Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daba en mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero 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 Corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida O tal vez solo un recuerdo O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria Que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor por ti Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaba A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Veo el amor Convertido En ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido En ti ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tanto busqué Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Tanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Y como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Como el de pagarte Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa 3, 2, 1 Nos fuimos muchachos Venga ¡Suscríbete! Que te siento diferente, tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error, ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué es lo que hice en otras vidas No sé qué fue, qué es lo que hice, qué dolor puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otras vidas No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fiel agua que bebiste en el desierto Para que hoy en tus brazos Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí No sé qué fue, qué es lo que hice, qué dolor puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué fue, qué es lo que hice, qué dolor puedo creer No sé qué fue, qué es lo que hice, qué dolor puedo creer Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Miren nada más, qué guapo vino Miren nada más, qué guapo vino Miren nada más, qué guapo vino Te quiero Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero Y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que quiere y siente Cariño sincero Vale la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Ese aplausazo para don Carlos Rivera Mi Natalia Jiménez mira si te quiero Ay que rico que me lo digas aunque sea mentira Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Me quieres Sí Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu beso En mi sino Vale la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino Sé Sé Que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien Sin querer Yo Que tanto te he intentado proteger Sé El héroe de tus sueños Quiero ser Y no sé Si estoy bien Pero sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Solo tú Con tu ternura Y tu luz Iluminaste mi corazón Quien me da vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme La inspiración Solo escuchando Tu voz Si Contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate Quédate Una vez más Porque sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú Con tu ternura Y tu luz Iluminaste Iluminaste mi corazón Quien me da vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme La inspiración Solo escuchando Tu voz Que regresa Mi cuerpo La fuerza De amar Como me has enseñado Solo Tú Con tu ternura Y tu luz Iluminaste Iluminaste Mi corazón Mi corazón Y quien me da vida Eres tú Eres tú Y quien me da vida No hay nadie más Solo tú Que pueda darme La inspiración Solo Escuchando Tu voz Tu voz Mi inspiración Solo escuchando Tu voz Mi inspiración Solo escuchando Tu voz Solo tú Y yo Conocemos La historia Porque tú Y yo La escribimos Y no Permitas Que nadie Te venga A decir Otra cosa Porque aún Existe La gente Que odia Quien toca La gloria Solo tú Y yo Aceptamos El viaje Desde que Nos conocimos Que venga El mundo A juzgar Al que ama Quien necesitaba Al que no tiene Remedio De ser Lo que nos Esperaba Respira Lento Regresa El tiempo Que yo De amarte No me Arrepiento Lo que vivimos Fue tan Sincero Cuanto Te quise Cuanto Te quiero Cuanto Te quiero Y quien se queda Lo que construimos Y lo que nos Destruimos Que venga Aquel invisible Valiente A borrar Tu pasado Que venga Y quite El calor De los besos Que daban Mis labios Que desdibujen Tus sábanas Blancas Los días Y noches Y después Vaya A comprarse Una vida Y que Lo nuestro Se quede Nuestro Que yo De amarte No No Me arrepiento Lo que vivimos Fue tan Sincero Cuanto Te quise Cuanto Te quiero Cuanto Te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo Que yo De amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan Sincero Cuanto Te quise Cuanto Te quiero Cuanto Te quiero Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo hecho Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria llena Que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Me muero Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor Por ti Por ti Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti ¿Quién eres? Tanto busqué Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa hacerme feliz Cómo nunca nadie lo hacía Cómo el de pagarte por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Tanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar mi sequía Cómo el de pagarte por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa ¡Como el de pagarte! Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceré Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa 3, 2, 1, nos fuimos muchachos, venga Mírame a los ojos que te siento diferente Tengo miedo de nosotros que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Sin querer, sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Sí, contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¿Eres tú? No hay nadie más Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz que regresa Mi cuerpo, la fuerza ¿Quién me da vida? De amar como me has enseñado Solo Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¿Eres tú? ¿Quién me da vida? No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Tu voz Inspiración Solo escuchando tu voz Solo escuchando tu voz